Patapó, prepárate, este año será tu festival. Desde los Estados Unidos, me llamo Zach. La Municipalidad Distrital de Patapó y Agropucalá presentan el primer festival internacional de la canción 2013. Este 4, 5 y 6 de octubre en el Autocine Patapó. Concurso de canciones inéditas, primer festival internacional de la canción Patapó 2013. Tú serás nuestro próximo ganador de los 12.000 nuevos soles y la caña de oro. ¿Qué esperas? No pierdas tiempo. Inscríbete hasta el 20 de agosto en la Oficina de Educación, Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad Distrital de Patapó. Visítanos en www.munipatapo.gov.pe Patapó te espera.